Se queda completamente solo, no se sabe qué decidir cuando pasa y cuando se decida disparar falla. ¡Cuidado! ¡Leo López! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! Lo quiere controlar, pero vean la marca de Eric Lira, que es un auténtico Puma, mete cuerpo, gana con garra, con coraje, con la mística de los Pumas de la Universidad, allá va Alan Mosso, allá va solo Mosso, allá va Mosso, el toque Diogo la tiene, que se marca, que se marca, gol, gol, a los Pumas, lo metió Viveno. Javier Ortega desde el punto penal por el descuento, aquí en la bombonera le va a pegar, gol, gol.